Ehhh... Ehhh... ¿Y qué? ¿Paste hablaría? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo SBC de Liga Y hoy Vamos a ir con Liga Turca, vamos a hacer a ese cuaresma SBC Que la verdad no es por hacer a cuaresma Porque la verdad estos jugadores no los estoy utilizando para nada Pero bueno, hacer SBC pues Está bien, ¿no? Te entretienes un rato Y a mi parecer Sacas profit, ¿no? Por hacerlo Aquí veis a este cuaresma que la verdad está bastante chetado Seguramente lo probaré, ¿no? Seguramente, seguramente lo pruebe Y bueno, pues vamos a hacer el SBC Vamos a abrir todos los sobres que nos den Y bueno, pues vamos a ver si sacamos profit o no de este SBC Yo diría que sí, ¿no? Normalmente sí que se saca, ¿no? Me ha costado... Bueno, el SBC cuesta unas 120.000 Tenía bastantes jugadores por ahí Así que me habrá salido sobre las 100.000 110, algo así, vale Me habrá costado el SBC Y nada, habrá que ver que sacamos el sobre, ¿no? Hay un equipo de la semana Que no es el mejor Pero hay jugadores interesantes Sí, hay jugadores interesantes en el equipo de la semana Así que veremos ahora Qué nos puede tocar en él Vais a ir viendo las plantillas, ¿vale? Así poco a poco Tampoco me voy a parar mucho Los SBC los podéis encontrar por ahí Por cualquier página, ¿no? Foodbeam, por ejemplo Y bueno, pues vamos a ir poco a poco Con la calma Entregándolos todos Cuaresma Algo que decir de él Sí, yo creo que es de los mejores SBC que hay El de Cuaresma Y habrá que probarlo Habrá que probarlo No sé si lo haré en vídeo No sé cómo lo haré Algún día Haré un vídeo con una plantilla de SBC de suelo No sé si hay jugadores suficientes Para hacer una plantilla Pero yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí Y si no, pues no tiene que quedar mucho También os lo digo He utilizado también muchos jugadores interferibles Que tenía por ahí por el club Y eso la verdad es que ayuda bastante, ¿no? Para los SBCs esto La verdad es que los jugadores sin tono interferibles Están muy bien, ¿no? Porque no los vas a utilizar para otra cosa Así que te ahorras las monedas que cuestan, ¿no? Bueno, vamos a seguir Aquí, por ejemplo, tenía varios jugadores Kameni Tenía Jansen este Y tenía Soldado, creo Tenía bastantes jugadores aquí de Fenerbahce, por ejemplo Y... De la apertura de sobres que haga hoy Pues también iré guardando jugadores Del próximo SBC de Liga que haré Que he estado mirando Y por precio El más barato ahora mismo Es el de la Liga Rusa A lo mejor cuando suba el vídeo es otro Pero... En el momento en el que estoy grabándolo La Liga Rusa es la más barata, ¿no? No es que haya mucha diferencia con... Con la segunda división inglesa, por ejemplo O con... La Liga Japonesa Pero, bueno, pues... Ahora mismo la más barata es la Rusa Y... Igual estará y seguramente los jugadores De la Liga Rusa que me salgan Bueno, eh... Seguimos entregando equipos La verdad es que los sobres Tampoco es que sean Nada del otro mundo, eh Los sobres son bastante Normalitos, eh Los que dan por este SBC Y la verdad es que No espero que me toque nada Sinceramente No espero que me toque nada, tío Es que los sobres son muy normalitos, tío No hay sobres... Tochos Es que no los hay Sobre oro único Sobre oro único que te da 3-4 jugadores Sobre oro único A ver, está bien, pero... Pero no es nada del otro mundo, ¿no? Este, por ejemplo, que te da Este solo te da cazador, tío Menuda... Menuda plantilla, tío Solo te da cazador Cazador, a ver Será caro y tal, pero... Cazador no está en el mercado Vale, bueno Cazador son 5.000 monedas No está mal No está mal, vaya No me voy a quejar de cazador Vale, pues... Bueno Diría que incluso mejor cazador Que algunos sobres que dan, ¿eh? Diría que es incluso mejor Sobre los jugadores electro premium Veis que, por ejemplo, ese sobre Pues ya es un poco más interesante, ¿no? Ahora veremos Ahora veremos todos los sobres que tenemos por ahí Y veremos cuáles son más interesantes y tal Este te da, por ejemplo Sobre de dos jugadores oro único Bueno, puede salir algo, pero... No tiene pinta Y vamos con el último, el transsport Que nos da un sobre oro y humo premium Sobre 15.000 monedas Vamos a entregarlo Y con esto completamos el SBC Vamos a ver qué nos dan Bueno, nos dan Cuaresma y 25.000 monedas Eh... No hay más Super League completado Cuaresma SBC Que ahora está muy chetado Y 25.000 monedas A ver, yo no lo he probado Pero por las estadísticas Se ve que está bastante chetado Vale, Pecayo Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver 17 sobres No tenía ninguno, ¿eh? Normalmente suelo ir guardando Algunos sobres Pero para esta ocasión No tenía ninguno guardado Y bueno, pues 17 sobres por el SBC Claro, son Son 20 equipos, creo Son 20 equipos o 18 Pues no sé si son 20 o 18 Pero hay uno que solo nos han dado Cazador, por ejemplo Pues yo diría que son 18, ¿eh? Porque el resto creo que sí nos han dado sobres Bueno, da igual Hay bastantes sobres Vamos a empezar Venga Sé que hay un sobre de plata por ahí Pero el sobre de plata Yo lo veo más interesante Incluso que este de oro Porque el sobre de plata Imaginaos que tocan plata De estos chetados, ¿no? Que vale algo Pues oye, pues estaría muy bien Quique García De Leibar por aquí Lato también Del Valencia Vale Dejame un momento Porque no sé qué voy a hacer Voy a mandar los jugadores Así a la lista Voy a mandar los jugadores A la lista Esto lo guardo Y esto lo descarto Esto normalmente lo ponía a vender Pero es que no No, no, no Es que no se vende Es que no se vende Y ya he pasado Ya he pasado de poner a vender Equipaciones y tonterías estas Ya las descarto directamente, tío ¿Qué tenemos aquí? Juego de oro no único Increíble Increíble Muy, muy increíble Oye, Delft Mira, Delft, Delft City Igual vale algo Igual vale algo por ser Delft City No lo creo Pero quién sabe Mil monedas también en este sobre Oye, este sobre ha salido No ha estado mal No ha estado mal Bueno, hay que tener en cuenta Que es un sobre de 7500 monedas Es que no es un sobre aquí cualquiera Bueno, siguen los Path to Glory Por lo que veo Pensaba que habían acabado ya Pero no, siguen Siguen los Path to Glory Estamos a jueves 15 Pensaba que habían acabado ya Pero por lo que veo aquí Tiene pinta de que siguen Tiene pinta de que siguen Bueno, vamos a Ir sobre el consumible Venga, vamos a abrir esto Porque esto Aquí no nos va a tocar nada Vamos a guardarlo todo Quizá no debería haberlo guardado todo Pues quizá Quizá Y un sobre de contrato Vale, dónde está Sobre de contrato Sobre de contrato Dónde está Aquí Sobre de contratos Oro Cuatro contratos de oro Ninguno único Pues venga Para el club Para el club Y seguimos ahí acumulando contratos Vamos con el siguiente sobre de 7500 Y a ver que nos toca aquí Poca cosa, la verdad No espero mucho Es que ni siquiera sale único Ah, sí, sí Sale único Lo que no sale es panel, joder Segundo delantero portugués Podenzo 89 de ritmo A ver, no está mal el ritmo Pero ya está 76 y media Dime tú que voy a hacer yo con eso Bueno, esto Esto lo mandamos a donde lo mandamos Y Esto lo vamos a descartar Y el resto lo guardamos Vale, pues venga Vamos a seguir Quedan 13 sobres aún Vale Tenemos aquí el sobre de 15.000 Yo creo que ya podríamos abrir el plata Yo creo que ya podríamos abrir el plata Venga, vamos Sobre de jugadores electros Eje de pollas, de verdad He abierto el sobre de jugadores electros Porque pensaba que era plata No va a salir No va a salir Panel Sale único por lo menos No sé qué es lo que sale aquí Creo que sale un jugador único solo Hostias Tío, por un momento había pensado De lo que era Iniesta Pero evidentemente Iniesta Es panel Denis Suárez Denis Suárez Un jugador que está teniendo Muchísimos minutos en el Barça Ya lo sabéis No, es coña No, no, no Es coña Es mucha coña Vaya Vamos a mandar todo esto Para la lista Y seguimos Seguimos A lo nuestro Que es abrir sobres Vamos con el de plata Que es el que quería abrir antes Y no había abierto Ha sido un fail bastante importante Vamos a ver Ojo Tres bolas ahí Únicas ¿Qué tenemos? Portero inglés Del Derby County Carson ¿Vale algo este jugador? No lo sé No tengo ni idea Vamos a mirar Vale, vamos a mirar este por lo menos Que es el que mejor media tenía Oye, 1200 se empuja Pues Pues no me parece malo Es que no me parece para nada malo Y tenemos aquí un plata también Un plata, digo un bronce Que también tiene así un buen ritmo Nada, este no se vende Este no se vende Pero oye El plata ese Mira, pues cuesta mil monedillas No está mal ¿Vale? No está nada mal Vale, pues vamos a seguir Tenemos 11 sobres aún Y voy a echarle un ojo así Para ver que podemos abrir Vamos con el de 15.000 Sí, yo creo que podemos ir con el de 15.000 Tenemos tres sobres oro único Que son de 25.000 monedas Y sabéis que no va a tocar nada Es que estoy seguro De que abro tres sobres oro únicos Y no voy a recuperar Ni las 25.000 monedas Que costaría una Extremo derecho portugués Costa Es una naranja que ha salido ahí No sé de qué es Ah, de los Pacto Glory, ¿no? Supongo que sí Vale, pues Poulsen por aquí Poulsen tiene buen ritmo y tal Pero Y ya está Me estoy quedando sin sitio para Mandar cosas a la lista Así que voy a descartar esto Voy a descartar esto Que no me interesa Y el resto lo voy a mandar al club Vale Sigamos Sigamos, sigamos 10 sobres Vale Tenemos este sobre Que también es de 25.000 monedas Pero este es solo de jugadores Ya lo sabéis Tenemos los sobres electros Esto Los sobres de dos jugadores oro único Vale, yo creo que los sobres de dos jugadores oro único Los puedo abrir ya Porque los otros me van a tocar Más de dos únicos seguro Vale, vamos a abrirlos Sobre de dos jugadores oro únicos No espero nada de este sobre Pero bueno Nada, no hay panel Evidentemente Hay dos jugadores únicos Que eso está asegurado Y tenemos un francés Medio centro defensivo Y la bogey Y la bogey del Wolfsburgo Y el otro Que va a tener menos 80 de media Que es Amavi Gran jugador también Amavi Gran jugador Grandísimo Vale, sigamos Vamos a abrir el otro Vamos a abrir el otro Y después vamos a quedarnos Con los sobres estos Que tienen el fondo de Pacto Glory ¿No? ¡Panel! Oye, mira Ya era hora Ha costado, eh Ha costado que saliese uno Brasileño EMI Douglas Costa ¡Uf! Douglas Costa Douglas Costa Que además es lab Si no me equivoco Y Douglas Costa Que tiene un precio Dejadme mirar un momento Douglas Costa Que tiene un precio de A ver, a ver, a ver Podría creer que era más rápido 3.000 monedas Pensaba que iba a costar más caro Bueno, peón Existo también por aquí Douglas Costa Bueno, no está mal No está mal Ha salido un panel En un sobre de estos Que no es nada del otro mundo ¿No? Sí que es verdad que Esperaba que costase más Pero, bueno Es lo que hay Es lo que hay Sobre oro único Panel Vale, bien, bien, bien Ya estamos cogiendo el ritmo Estamos cogiendo el ritmo Falcao 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 Que igual Mira, pues igual Falcao vale algo más Porque tiene un 84 de media Bueno, o sea, se ve Pues puede venir bien, ¿no? 5.000 monedas por Falcao Oye, pues está bien Falcao, tío Chery se ve aquí Que es un grande Wesner Okaka Madre mía Bueno, ha salido Falcao Falcao, Falcao está bien Vale, esto lo vamos a mandar a la lista Y, eh Vamos a descartar esto Vale Pues seguimos Otro sobre oro único Vamos a seguir A ver si sale otro panel, tío Llevamos dos Vamos a por el tercero El tercero El tercero Es para tu glori Es para tu glori Ojo lo que se puede venir Brasileño Extremo derecho William William por Felipe William por Felipe Pej employment No es de una gran cantidad Va tú glori William, tío Pero qué es esto, tío Cuánto cuesta William Tío, tío, tío Eh, eh Cuidado, eh Cuidado lo que se ha venido Por si alguien se preguntaba Si... Si el SBC salía rentable Pues yo creo que está confirmadísimo 190.000 monedas William 190.000 monedas William, madre mía William, William por Felipe William, William, William Madre mía Cuidado, pero cuidado Cuidado, madre mía, está chetadísimo Qué números, tío Ojo, ojo, cuidado, eh 190k Pero seguramente lo que voy a hacer Es guardármelo, porque William podría sacar otro Y de aquí a que acabe De aquí a que acabe la temporada Cuidado, a ver Cuidado, cuidado con William Madre mía, madre mía, cómo está la cosa Cómo está la cosa, William Madre mía, bueno, 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 bueno Un espectáculo esto, eh Un espectáculo esto, tres paneles seguidos Un pack to glory, otro panel y otro panel Y seguimos con la fiesta, vamos, vamos, vamos Que lo rompemos todo aquí con quién No Bueno Bueno, bueno, bueno Dele Alli, Dele Alli Está bien, Dele Alli, Dele Alli está bien Oye, tío, creo que ese Creo que está siendo uno de los mejores pack opening, eh Creo que está siendo uno de los mejores pack opening 6.000 monedas Dele Alli Perfecto Además tenemos aquí a Zinedine Zidane Que evidentemente ya tengo en el club Y en plantilla y en todo Lo vamos a mandar a la lista Eh, oye, 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 oye Ese William, ese William ha estado perfecto, eh Ese William ha estado muy bien, tío Ese William ha estado muy, muy bien Vamos a seguir Ay, ah Ah, llevábamos cuatro seguidos, ¿no? Cuatro paneles seguidos Ah No, ya Ya esto no, Sturridge, eh Sturridge, Sturridge No No, por ahí no Por ahí no, por ahí no vamos bien, eh Por ahí no vamos bien Se nota que hemos cambiado de sobre, ¿no? Hemos cambiado al otro sobre de 25.000 Que es este de jugadores Y ha salido mal Ha salido, ha salido bastante mal Hostias, ese William, tío Ese William, cuidado, eh Ese William, cuidado Ha estado muy, muy bien Sigamos ¿Vuelven los paneles? Ah, no, 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 no No vuelven, no vuelven No vuelven los paneles Y tenemos a Barak Tenemos a Barak 75 de media ¿Cómo puede ser mejor de sobre este hombre? Eseita tiene más media Pero me han salido los dos platas únicas, tío Es que hay que tener mala suerte Romero, dime que vales algo Que tiene buen ritmo ¿Quieres a la Liga 1-2-3? No, no ¿Qué va a dar, tío? Si por lo menos fuese a Santander Igual valía algo Pero siendo de la Liga 1-2-3, no Tres sobres Electro Premium Electro Premium Y Electro Prime Pues venga, vamos con los Electro Premium Y a ver si sale algo Que vuelvan los paneles, por favor Que vuelvan los paneles Los Pack to Glory Si puede ser No hay Pack to Glory Pero si hay panel Y ojo ¿Argentino? ¿Extremo derecho? No Me han colado Otamendi ¡Ojo Otamendi! Bueno, 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 bueno Pero ¿Cómo está esto, no? Madre mía, ¿Cómo estamos? Otamendi App Otamendi App de 85 Que tiene Que vale 12.000 monedas Perfecto, tío Oye, tío Creo que es el SBC más rentable de la historia Por favor, tío A ver, de la historia de mi canal Quiero decir, evidentemente No os vayáis a venir aquí arriba Pero vaya, Otamendi Perfecto Otamendi, perfecto, tío Vamos allá Siguiente Y ya que hemos empezado otra vez Otra vez con los paneles No, no, no No continuamos la racha No continuamos la racha No la continuamos Y tenemos a ¿Diego Costa? No ¿Qué va a ser Diego Costa? No puede ser Diego Costa Es Torres Hombre, bajar de Otamendi a Torres Uf Un poco Un poco duro, ¿no? Un poco duro pasar de Otamendi A Fernando Torres Es un poco duro Hay que decirlo todo Vamos con el último sobre En uno de los SBC más rentables de mi canal Si no el que más Y vamos allá Sobre de jugadores Electro Prime Después de William Pactu Glory Después de Otamendi De las cosas que han tocado Y no sale ni panel No sale ni panel ¿Qué es esto? Por favor A Sports ¿Qué es esto? Arnautovic Arnautovic, Arnautovic Sí, muy bien Arnautovic No, no De bien tiene poco realmente ¿Dónde está? ¿Dónde está el panel, tío? ¿Dónde está el panel? Bueno, da igual Da igual Da igual, tío Yo creo que no me puedo quejar No, no No tengo quejas Si es que con William Prácticamente He conseguido 70.000 80.000 monedas más De lo que me ha costado El SBC completo Es que solo con William, tío He hecho la locura, ¿no? Vamos a poner calidad especial Y vamos a verlo aquí Antes de acabar, ¿vale? William Borges Da Silva William por Felipe Pactu Glory 190.000 monedas Poco más que decir En fin Espero que os haya gustado Este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis más SBCs de liga Con sus pack opening No, porque el pack opening Es lo que más mola, tío Nos ha salido No se ha salido William Pactu Glory No salió un Roberto Carlos y Cono Por ahí también Está bien la cosa en sobres este año Está bastante bien También un Berratti de 88 Yif también salió Está la cosa bien en sobres este año Así que si queréis Más SBCs de liga Más pack opening Y más todo Dejadlo en comentarios Dejad un like Y dejad todo Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau